Batería de anuncios durante esta mañana, primeros, importante, este programa nuevamente el emprendedor turístico, la tercera edición. El emprendedor turístico que este año cuenta con un fondeo de 10 millones de pesos para apoyo a emprendimientos nuevos o emprendimientos que han comenzado y necesitan mejorar su cuesta, su calidad. Como veíamos en el video, distintos emprendedores ya están funcionando que son producto del emprendedor 1 o el emprendedor 2 en distintos lugares de San Juan, en los departamentos turísticos y también en los nuevos departamentos turísticos porque gracias al apoyo de creación de producto, que es lo que estamos haciendo apoyando a emprendedores que a veces no son sujetos de crédito, no pueden ser sujetos de crédito pero con esto pueden mejorar la calidad o pueden comenzar un nuevo servicio tenemos oferta turística como lo hemos visto en los distintos departamentos como Sarmiento, 25 de Mayo, nuevos departamentos en las grillas de opciones turísticas de San Juan así que bueno, muchísimas gracias también a la Cámara de Turismo y a la Asociación de Agencias de Viajes para que nos están apoyando permanentemente en esta actividad cabe destacar que el día comienza ya esta convocatoria, los interesados se pueden presentar a partir del día lunes 23 de abril en oficinas de Libertadores y Sarmiento o también en Centro Cívico para mayor información y la convocatoria se cierra al viernes 15 de junio el fondeo es de 140.000 pesos por cada emprendimiento y equivale al 80% del monto a financiar por otro lado también agradecer la presencia del Intendente de Capital muchas gracias por acompañarnos y de Albardón muchas gracias a Barca por acompañarnos bueno, en este acto también vamos a hacer entrega de los premios de Reina y Reina donde están acompañados también por los empresarios y para completar los anuncios vamos a aprovechar la ocasión para comentar el nuevo tema de la Fiesta Nacional del Sol 2019 esta fiesta que viene hemos pensado en una celebración que apoya, que muestra cómo somos los sanjuaninos el humor y cómo vivimos el tema de la Fiesta Nacional del Sol 2019 es el calor, el calor de lo nuestro vamos a utilizar el clima, el calor que nos distingue entre las provincias del país cómo lo vivimos cómo lo sentimos pero también cómo lo aprovechamos y no solamente el calor climático lo que los sanjuaninos tienen para dar hoy, nuestro calor nuestra gentileza y nuestras costumbres son uno de los máximos atractivos turísticos de la provincia de San Juan así que los invito a ver el video de presentación de la próxima Fiesta Nacional del Sol 2019